Mi marido lo detuvieron el 2 de septiembre del 2016 a las 8 de la noche en Petario. Cuando él le dice al funcionario que es colombiano, le dicen, bueno, móntate en esa patrulla. Entonces le dice, pero ¿para dónde me llevan? Entonces le dice, usted se calla y se monta porque usted cumple con el prototipo de hombre que estamos buscando. Cuando él llega a Maripérez, ve que hay un montón de hombres montados en una platabanda y él dice, esto no puede ser una deportación porque son muchos hombres que hay montados ahí. Eso se convirtió en los tres años que tenemos ahorita. Todos fueron detenidos en diferentes lugares, diferentes fechas. Yo no me atrevo ni siquiera a decir que están privados de libertad. Yo me atrevería a decir que están secuestrados. Ellos obtuvieron una medida de descarcelación y un año después el mismo tribunal la deja sin efecto. No sabemos en realidad por qué. Ahorita estamos como apostando a esta llegada de Michelle Bachelet a ver si ella nos ayuda a que realmente esa liberación se lleve a cabo o en tal caso una deportación. Porque ellos son hombres inocentes.